La fiebre, la fiebre nos da en el dengue y nos da en el chikungunya. Fuerte dolor de cabeza lo tenemos en las dos enfermedades, ¿sí? Dolores musculares lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Pero el síntoma del dolor detrás de los ojos lo tenemos en el dengue, pero no lo tenemos en el chikungunya. Ese es un síntoma clave, ¿sí? Que clínicamente cuando una persona va a hacerse atender donde un médico y el médico lo examina y le dice, dígame, ¿qué es lo que siente? Y le dice la persona, además de la fiebre, el dolor de cabeza, las náuseas, dice, yo tengo un dolor fuerte detrás de los ojos, parece que se me van a salir, no hay vuelta que dar, eso es un chikungunya, disculpe, es un dengue. Ese es el síntoma que diferencia a que es el chikungunya. Sí, el dolor, escúchenlo bien, el dolor detrás de los ojos es clave que nos hace sospechar que estamos frente a un posible caso de dengue. En cambio, el síntoma que no tiene el dengue, pero lo que tiene el chikungunya, es este síntoma que ustedes ven aquí. Cuando la persona, si le da la fiebre del chikungunya, el síntoma clave, además del dolor de cabeza, de caimiento, náuseas, es el dolor de las articulaciones. ¿Cuáles son las articulaciones? De las manos, de estos los movimientos, las articulaciones, el virus.